El país no debe sentirse conforme con que a nivel internacional se le vea como una economía dinámica que en los últimos 50 años ha logrado grandes transformaciones, sino que es necesario enfocarse en ser ejemplo de desarrollo sostenible y equitativo, para lo cual necesitamos una estrategia. Víctor Bautista nos orienta sobre el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy quiero hablarles sobre la reciente distinción que ha recibido la República Dominicana por parte del prestigioso periódico Financial Times. Este medio ha destacado a nuestra nación como la economía estrella en América Latina. Resalta un crecimiento promedio impresionante de 4.9% anual durante los últimos 50 años. Pero, ¿qué significa esto para nosotros y para el futuro del país? Primero, es un recordatorio del poder y de la importancia de la estabilidad económica y de la estabilidad política. La visión y el liderazgo del presidente Abinader han sido fundamentales con políticas que promueven la inversión y el desarrollo social, factores que nos han posicionado favorablemente en el escenario internacional. Otros que le antecedieron hicieron también su esfuerzo. Sin embargo, este reconocimiento no es simplemente para celebrar, es una llamada a la acción. Es imperativo que continuemos profundizando nuestros esfuerzos en mantener un clima de negocio favorable, reglas claras y una lucha incesante contra la corrupción. Estos son los pilares que sostendrán y ampliarán nuestra reputación y desarrollo económico a ojos internacionales. La transformación económica de una nación, de una nación agrícola, ¿verdad?, que era lo que íbamos antes, a un centro de servicio y turismo, es una historia de éxito que debemos proteger y promover. Pero no debemos olvidar que el progreso continuo depende de la certeza de un gobierno transparente y de un compromiso con el bienestar de todos los dominicanos. Invito al gobierno y a todos los ciudadanos a reflexionar sobre estos logros y a trabajar juntos para asegurar que la República Dominicana no solo sea vista como una economía emergente, sino como un ejemplo de desarrollo sostenible y de desarrollo equitativo. Hasta la próxima.